Hay alguien feliz en este lugar Después se puso una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos me diste por mi dolor Hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, oh sí Una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos me diste por mi dolor Y hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, oh sí Yo me alejaré por siempre en ti Yo me alejaré por siempre en ti Mis manos hoy levanto a ti Y un gozo en mí me hace decir, me haces feliz Si, hoy voy a celebrar con mi canción Que tú eres digno de lo que haces feliz Otra vez Mis manos hoy levanto a ti Tu gozo en mí me hace decir, me haces feliz Hoy voy a celebrar Hoy voy a celebrar con mi canción Que tú eres digno de lo que haces feliz Que se oiga ese ruido de felicidad Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Porque me haces feliz, porque me haces feliz Porque me haces feliz, me haces feliz Porque me haces feliz, yo me alejaré por siempre en ti Nos alegramos en ti Jesús ¡Vamos! 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 Gracias.